Por su parte, la Cruz Roja Internacional atiende la extensión del estado de emergencia en ese país. El organismo intenta abastecer de insumos médicos a los centros asistenciales para contener la crisis. La contingencia provocada tras la ofensiva aérea extranjera contra grupos islamistas supera la capacidad de recuesta de los hospitales en la línea de fuego. Trabajadores de la salud explican que la infraestructura sanitaria es insuficiente para atender al gran número de heridos que llega por el conflicto. Debido al masivo flujo de heridos que llegan a los hospitales y la situación crítica que tenemos, por lo menos en este hospital, la Cruz Roja Internacional intenta definir los parámetros para darnos ayuda e insumos. Ellos atenderán parte de los heridos que lleguen, en especial los heridos en combate. Quiero aclarar que no son solo militares heridos, sino también civiles.